a la señora huaminga se regalé las pruebas llamó a mí vamos a ver si se habló ese canguro miren nosotros hemos hablado con ella porque yo estoy enamorándola de que el primero que entraba que le traje esta rosa yo con ella y el primero que entre ahí por esa puerta ahorita que estábamos aquí vamos a salir la compra claro en qué nos vamos saliendo de la iglesia la luna de miel que dice yo acepto o no acepta pero depende si la no hay acepto ahora tengo flojita Acepta o no acepta? No acepto. Por que? Por que no? Vendele por favor. Vendele que este es tu negocio. Vendele, vendele, vendele. El cobra, el cobra, el cobra. Cuanto cuesta? 50. Cuanto cuesta el chifre? 1.50. Cuéntame el mantillo, el mantillo. El caguro. El caguro, el caguro. El caguro, el caguro. El caguro, el caguro, el caguro. Para yo dar vuelto. Para yo dar vuelto. ¿Ah? Una vez tengo que ponerle. A ti, necesite tu negocio, loco. Tengo que ponerle. ¿Ah? Gracias. ¿Qué le parece a ese mojave una del otro? Ah, ya, ya. Pásame el mantel. No, hay otro. Ahí está la plata aquí. ¿Ah? No, no quiere? No. Por que no? No. ¿Vas a dar cuapa ahorita? No. ¿Cómo voy a dar cuapa? No. Tengo que pensar. Claro. Tengo que pensar. Ya sé. Tengo que pensar. De uno no voy a aceptar. Ya tenemos el padrino. Ya tenemos el padrino. No, porque el padrino todavía no dice que va a regalar. No, porque si le puede ser una sorpresa. La luna de miel. La luna de cielo no paga. Una sorpresa. La luna de cielo no paga. Una sorpresa es una sorpresa. Pero no va a ser que una... ¿Qué quiere que le regale? El carro. El carro no quiere. Lo quiere dejar a pie. El padrino no paga. Hable serio. Bueno, nos va a dar la... Venga, venga. Venga, pague. Vale $4.50. Ahí vamos. ¿Cuántos van? $4.50. Sí. Es que usted va a comer pan de Pascua. No es pan de Pascua. No es pan de Pascua especial. Es pan de Pascua especial. Bueno, entonces mañana vengo para ver si confirman lo de la voz. Que nos digan que sí. Ya está hecho. Felicidades por acá. Me da risa, pues. ¿Por qué? Porque sí. Venga para acá. Venga para acá. Que pase ahí. A ver. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué? ¿Qué le dice la gente? Ah. Dice que dónde está Tilín Tilín. Dice. Todos los que vienen me dicen Tilín Tilín. Tilín Tilín. Yo digo, no me llamo Tilín Tilín. Yo me llamo María Faucal. No, es que no. Dice. Sale ahí con Tilín Tilín. Ajá. ¿Qué dice? Que estamos enamorados? No. Yo digo así. Somos amigos. Tiempo. Conocidos. ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué le dicen ellos? Está bien. Dice que eres famosa. Me dice. Ah. Dime así bien.